Ya estamos listos para llevar a cabo el segundo sorteo de la promoción de marzo y abril. ¿Cómo se llama la promoción, John? La promoción se llama Un Minuto para Mercado. Exacto, y a la gente le llama fascinado. Pero estamos primeros con la clientela del municipio de Edagua. Vamos a seleccionar hoy también a las asesoras que van a ganar un bono por 100 mil pesos. Con la copersona del señor Luis, va a ser la persona encargada de sacar las corillas. Miremos entonces quién se lleva de las asesoras del municipio de Edagua un bono por 100 mil pesos. Vamos a mirar entonces, John, el código de la asesora que se gana en Edagua, 100 mil pesos. El código de la asesora es 16650525. Ese código corresponde a una asesora del municipio de Edagua. Ella se gana un bono por 100 mil pesos. Luis ahora mete la mano y saca otra corilla que corresponde a la persona de Edagua, cliente de Edagua, que viene a hacer con nosotros su mercado. Vamos a confirmar los datos en cuanto a fecha, valor de la corilla y producto. El día del 13 de marzo, una corilla de 3 mil pesos, la lotería con Miramarca, correcto, un chance. El ganador es la señora María Esther Popó. María Esther Popó. María Esther Popó, tiende la última O. María Esther Popó, del municipio de Edagua, es la persona que gana la oportunidad de hacer su mercado con nosotros el próximo martes de un reconocido almacén de la ciudad. Vamos entonces en contados segundos a conocer cuáles son las personas ganadoras del distrito de Buenaventura. Gracias.